Bueno, bueno, muy buenas a todos amigos amantes del comerciene, yo soy Roden y aquí mi canal Feed, comerciene, casualmente, tal vez relacionados con el comerciene Los videojuegos, los suelo meter en mis canales de videojuegos, tengo dos Uno es Feed, Noticias y Gameplays, que bueno, que los gameplays Yo creo que lo hago donde sea, pero bueno, se llama así el canal, ¿vale? Y Feed Salseo, en ese caso estoy muy activo y hablo de la... De las... reacciono a las temáticas de la comunidad de YouTube, de videojuegos, ¿no? Reacciono a algunos YouTubers, nos reímos con otros, hacemos entrevistas, charlas, bueno Que es un canal terriblemente divertido Aunque claro, en este caso especial, como es un juego de Marvel, lo voy a enseñar aquí en Feed, Com Cicina, ¿vale? Y bueno, este trailer, no sé qué es lo que es, o sea, del juego y videojuego Nuevo videojuego, Mind the Sons, ¿vale? Soles de la medianoche Que lo vimos hace poco en la Gamescom A mí hay flipos el trailer porque sobre todo Es de la misma gente que hace los videojuegos XCOM, los modernos Y es un XCOM ¿Qué es un XCOM? Es un juego de estrategia de gestión de equipo Tú coges a varios luchadores, en este caso personajes de Marvel Y tienes que ir mejorándolos, haciéndole ganar experiencia Y sí, se te puede morir también Supongo que aquí en este SCOM también podrá ser así Y bueno, lo mueves por escenario, por turnos Gastas tanto movimiento, le das órdenes Ataca a este, cúbrete, cura a tu compañero Ese tipo de cosas, ¿no? Es un juego muy, muy entretenido Y bueno, en esta tesitura Ha salido este trailer que se llama Marvel's Mind the Sons of Official Extended Gameplay World Truth Trailer Se supone que es de gameplay Bueno, vamos a darle y a ver qué tal Y no te olvides suscribirte y activar la campanita, ¿vale? Vamos allá Oye, ya que este lo pongo en 4K Oye, ya que este lo pongo en 4K Oye, ya que este lo pongo en 4K Voy a bajar un poquito el volumen Me encantan los gráficos, se ve muy bien, ¿vale? Aquí vemos lo que os estaba recomendando Voy a hacerlo un poquito más pequeño, ¿vale? Para que podáis ver la pantalla entera ¿Veis? Esto es el escenario Y aquí se ve cuando van a hacer un ataque, ¿no? Y está el enemigo dispuesto en varias casillas Ahora no las veis Cuando salen las fases de movimientos Así que las veremos Y va a lanzar un poder, ¿vale? Está guay Es un juego Es un tipo de juego Que los juegos de estrategia son muy accesibles A todo el mundo, ¿eh? Me encantan los diseños, ¿eh? Vale, este es nuestro... El avatar personaje que vamos a crear, ¿vale? Puedes elegir entre un chico y una chica Y ponerle distintas caras, pelo y tal, ¿no? Atrevesan varios rayos Algunas magias Haydra ha revivido a Lilith Que, por cierto, Lilith es hija de Mephisto, ¿vale? Una de las hijas Mephisto sí está por todos lados Eso es muy Hellboy 1, ¿eh? Cuando aparece Mira, Tulu Esos somos en nosotros Y el único que se conoce Que se ha caído a Lilith antes En Marvel's Midnight Suns El jugador toma el rol De este nuevo héroe Que, hasta recientemente Estaba tranquilamente En un sueño largo de los años Estaba quedado en una quieta Cripte en la tierra De la abbe Las secretas de una organización Knue solo como Midnight Suns Por la primera vez En cualquier juego de Marvel El Hunter es un superhéroe customizable Original superhéro Dejando a ti de vivir En tu propia aventura de Marvel Vale Mucha costumización Vale Y a Wolverine Que guapo Blade Ah, tío, pero Qué guapo Con Raider, tío Que guapo ha dicho grupos de 3 ha dicho grupos de solo 3 un squad de 3 de 3 héroes solo equipos de 3 a mi esto no me gusta demasiado solo 3 y es de una selección de habilidades heros como una mano de cartas estas habilidades ofrecen un montón de decisiones de tactical que expanden exponencialmente cuando combinado con el campo de batalla pate, pate y pate tu camino a la victoria usando el ambiente para causar descarga en tus enemigos enviare a los que malos primero en una guerra, en los demás o solo en la esquina la victoria requiere un balance de smart tactical thinking y ser capaz de leer y reaccionar fuera de la batalla, como cultivar tus amigas fuera de la combate y encontrar la correcta combinación de heros y habilidades batallas razonan a través de locales marvellas como la torre de avengers a Dr. Strange Sanctum Sanctorum de New York City roof tops a las instalaciones de hidra en el sol de los desastres de azul a una dimensión de la hermosa mucho más allá de nuestra propia cuando la lucha se ha terminado, los heros vuelven a la abbe un lugar viviente que el jugador viaja en el tiempo real experimentando por primera vez en cualquier juego de marvellas lo que es como no solo luchar con los heros marvellas pero vivir junto con ellos también la abbe ofrece horas de exploración maravillosa, gameplay y historia para el jugador disfrutar incluso hay algunos amables, si únicos, petos masotas 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 claro, el tema de la forja y todo ese rollo está bonito a ver, me ha gustado mucho o sea, me ha gustado mucho, ¿vale? el concepto XCOM tenéis que probarlo porque es una maravilla, o sea, es muy divertido lo único que no me ha gustado es el concepto de equipos de 3, o sea un equipo de 5, mirad daría muchas más posibilidades no sé si lo podrán cambiar en opciones o algo pero es que 3 es eso, 3 no sé, es lo único que no me ha gustado pero bueno, oye, ya veremos a ver cómo se juega, cómo es la actualidad claro, porque en XCOM vas con más de 3 luchadores, ¿vale? y claro, el escenario son más grandes aquí parece que el escenario son bastante más pequeños que en XCOM, ¿vale? pero bueno, supongo que lo habrán hecho para hacer más accesible en los combos la gente lo juega más fácil supongo, ¿no? no lo sé de todas maneras comentadme en los comentarios que os parece a mí me encanta y si queréis que lo juguemos aquí en el canal así que gente, un saludo os quiero un montón recordad que luego tenemos el directo de la tarde y tenéis mi crítica al cuarto episodio de What If de Doctor Strange que para mí ha sido totalmente glorioso así que gente, un saludo muchísimas gracias por el apoyo a la gente que le dais me gusta a los vídeos los compartís os suscribís, muy importante a ver si llegamos a los 100.000 seguidores meteos por favor en el grupo de Telegram somos más de 1.000 personas comentándolas en las noticias y riéndonos mucho y en el grupo de Discord que somos otras tantas, ¿vale? y sobre todo muchísimas gracias a la gente que de alguna manera bueno, manera no directamente os hacéis miembros y colaboráis con donaciones para que este canal continúe soy gente muy valiosa muy importante para mí, ¿vale? así que un saludo muchas gracias a todos y en verdad escríbeme qué os parece este juego a mí me encanta aunque lo de equipos de 3 tendré que adaptarme y a ti